EDED ¡Dye, Also! ¡ chavalito y se lo dice lo dice lo que lo que creo que dice Washington Washington Wellington aquí estamos aquí estamos con el corrito está escucha 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 chavales escucha López grande López atento, atento, escuche un corrito sano, tu sabes un corrito sano espérate, espérate chavales adiós a Ahora venimos, chavales, mira, mira lo que tenemos aquí Tenemos un corrito sano Tenemos aquí el mapa que han creado, chavalitos Que han creado aquí, DJ Luca Gracias por poner este sorbete aquí Tú sabes Este es el mapa que ha creado, ¿uno? Que ha creado, ¿uno? ¿Por qué siempre vienen a por mí? Tan adictivo soy Tan adictivo soy, loco Un corrito sano Pues grande, grande Estamos aquí jugando tu mapa, loco Díselo Las armas las pondrán a juego, supongo Y los cofres los pondrán a juego también En plan, los cofres El loot que viene dentro Me imagino Si, 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 si Un corrido sano 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 Dale, dale, dale Un corrido sano Dale, dale, dale Un corrido sano Dale, 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 dale Un corrido sano Saludos chavales Todo el mundo que esté aquí Viéndome Que me dejen un mi caso Y se suscriban al canal Chavales Hola, puto Parece que ahora estamos Vaya callo Parece que ahora estamos Como mejor, ¿no? Como que no hay cabreo Porque la de esto de antes Vaya tela, vaya tela Vaya tela Un corrido Un corrido sano Bienvenido a todos Un corrido 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 a todos Los que estéis por aquí Chavales Un corrido sano Vale, dale Dale, dale Un corrido sano Dale 24 kilos Llevamos bastante bien Chavales Nos podemos hacer Un corrido Un corrido Un corrido Un corrido Un corrido Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Un corrido sano Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale No vemos a nadie Matabula bien Es que no vemos a nadie ahora Que me he dicho Que raro esto No, me he equivocado No le quería dar ahí Uno, uno Y lo parcamos aquí Perfecto entonces Yo es que no lo quería tirar Pero si se ha parado ahí ¿Qué? Bueno, bueno Bueno Flipo, de verdad Flipo, no sé ni cómo no he muerto De verdad De verdad los bugs De verdad tú De verdad no sé cómo no he muerto Te lo juro Te lo juro Que me hubiera cabreado Bastante Yo me he quitado 50 de vida Tú Ojo Es que son 50 de vida Brode ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Es que es increíble, no! ¡Es que es increíble, no! ¡Es que yo flipo los escopetas que me metí, y yo! ¿Cómo le puedo quitar 20? ¿Cómo le puedo quitar 20? ¿Cómo? 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 Pero es que no quiero una fornita porque me pasa eso ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solamente eso? ¿Por qué? ¡20 de vida si le he pegado en toda la cabeza! ¡Estoy flipando de verdad! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Y él me quita 70 y pico! ¡Y yo 20! ¡Venga ya tú! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Que estoy flipando! ¡Es verdad! ¡Es que lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie tío! ¡Es que es increíble! ¡Es que estoy flipando! ¡Yo ya no sé! ¡Ey! 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 No, ya no sé qué hacer! DJ Alex produciendo Wellington Q es el campeón Julio El Calle Israble Dindo Juan Rubenes 105.10 La Matana Desarpeño Juan Julio Campos Horrible Me quité Ya, 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 ya Saludito que salió YouTube Saludito Un corrito sano Dale, 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 dale Un corrito sano Es que de verdad Yo no sé las escopetas Cuando me van a A quitar lo que yo quiero Lo que pone la escopeta Es que no entiendo De momento el copyright me la suda, chavales Porque no monetizo los vídeos ni nada Así que si hay copyright me la suda Mientras que otro A mí no me saludaba Pues solito a Paolo Ya sabéis, chavales Que voy a saludar a todo el mundo Así que todo el mundo ahí a darle fuerte Y si no te he saludado Pues me lo pide Y te saludo dos veces Equipe Porque ya sabéis, chavales Que si entra a mi directo Tienes tu saludito garantizado A todo el mundo Todos por igual Sabéis que tú que me sitúes Bien en mi silla A ver, no ha sido culpa de los globos De que estuviéramos lentonas Ha sido culpa de la escopeta Que no ha quitado lo que tenía que quitar Ya es que No me debería haber matado Porque lo debería haber matado yo antes Con el escopetazo Que le he metido Ya está Fin de Fin de historia Fin de la historia No hay más Este tío hubiera estado muerto En el primer escopetazo Y no me debería haber matado No me debería haber matado Ya está Aquí no hay más No hay nada que discutir No hay nada que discutir No hay nada que también Que la arma que te están tocando Es para tirar cohetes Tú Qué mieux Joder, machol Tu Si Es que me va a coger Mi 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ojalá un millón de zoos. Pero de los primeros siempre uno se acuerda, chavales. Además creamos un grupo de whatsapp que... Que a lo mejor creamos un grupo de whatsapp para los primeros, tal y cual. ¿Te imaginas? Con 100.000 suscriptores, pues ese grupo de whatsapp se queda ahí. Un culito sano. ¡Qué rabia que me haya matado este! ¡Qué rabia, tú! Fui que sin material, echamos un escopetazo igual que yo. ¿No le he dado ahí de milagro a tú de respition pin? Estoy esperando al vado, ¿sabes tú? Vamos a ponerle una cancioncita de un culito sano. ¿Cómo lo peta? DJ Man DJ Man Capón ¿Cómo le pega a DJ Manguito? Dale, dale, López La, 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 la Y Scar llevamos a suculenta Si hubiéramos llevado más materiales A lo mejor lo hubiera matado Porque lo hubiera subido y lo hubiera pegado en la cabeza En ese momento Hubiera puesto una Una pared, una rampa Pi, pi, muerto Ah, no he llegado ahí Claro, no he llegado No he podido subir y haberle cogido la altura Y me ha pillado en un modo de Que dice chufa No, no hay que hacer ahí ¿Dónde estaba esta corredera, tú? ¿Dónde estaba esta corredera, tú? Han metido un nuevo modo de juego Que es clásico Que es para escuadrones Que han metido algunas armas que quitaron hace tiempo Hace dos temporadas O así Como el subfusil táctico He francotillado eso Y no sé si Las armas de ahora Están cambiadas con el daño de antes En plan, en ese modo ¿Sabes tú? Voy a crear un grupo Para que cuando vado Y una cosa, chavales Cuando se me acabe la batería De este mando Tenemos un big problema Tenemos un big problema Y una cosa, chavales 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 Calvin, con el concepto que me dice No me acuerdo Primero cambiarme la skin Ahora que Que cambiar La skin viene bien de vez en cuando Frondicen falta yo La de La de la paja de Mia Calif La hice, me la hice Le di duro para Mia Calif La penetré La violé Le hice un hijo Le di duro contra el muro A ver si se conecta nuestro amigo Que es el que nos está editando Un vídeo De los top cabreos de Fran Pedonza Que lo tendréis próximamente en el canal Así que estar muy atentos Me encanta tú Ya hasta dos veces que hemos caído Nos ha tocado una puta mierda de armas Y nos han matado Pues me encanta Como sigamos así Y de verdad es que me voy a cabrear Y es que me voy a ir ya Es que no voy a jugar Solito Ángel Marfil Bienvenido bro Es que no No podía ser tú Que tengamos tanta mala suerte Al caer Que no sé ya Cómo caer Qué hacer No sé No sé chavales Tierra ya hicimos Me voy a cambiar la skin A ver si la skin o algo Tú desde que me he puesto A la jala Es que chupo polla Desde que me he puesto A la jala Es que madre mía Ey ¿Qué pasa Marquito? Ese probazo En Fornite Y aquí está el probazo Arriba las manos Es que lo que dije ¿Qué te cuentas? Tú mucho por aquí Tú mucho por aquí Pero no te conectas A mi directo ¿Eh? ¿Que no te conectas A mi directo? Ah, que lo tienes puesto ahí Como lo comentas Acabas de escuchar A todo del pasado Como no me comentas Ya lo he pillado Lo he pillado Ahora mira los comentarios Los emojis Gamers García Castro Dale un saludito Por favor Un saludito a los emojis Bienvenido al directo Brode Mmm La chiquita Que me han puesto En un autobús Brr A ver si se une Badostime Manco 3 Antes de que reviente El mando A ver si se une Chavales Alguien tiene Alguien tiene Para dejarme un mando Que es que el mío Está un poco Cachifundido Donarme el Paypal Para que me pueda Comprar uno Yo tengo un amigo Que se compró Una play Pero esa play Se compró Dos controles Una llama Ha sido Cambiármela aquí Encontrarme aquí Una llama Pimpa Tomar casito Tú Los controles De play Desde internet En internet Y al final De esos controles Eran una estafa Porque fallaban Y no se decían Claro No es una estafa Eso no puede De ahí No Los controles De internet Le manda Justicia Hay todo Es de estafa Fran ¿Por qué no tienes El saldo En el mundo? Porque no tengo Dinero Me compro El saldo El mundo Y si te La dono ¿Qué harías? Comprarme El saldo El mundo Y escamear Scammer Grabar vídeo ¿Eh? Grabar vídeo ¿Qué te parece? Si tú tienes Amigos Scammer Y me los regalas Scammeríamos Scammer Vea 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 Pues mira Tú me los regalas Y hacemos un trato Yo Todas las armas Que escamé Todas las nocturnas Todas las de estas Te las regalo ¿Quién es? ¿Y qué armas Te han quitado? Caramelito Esperate Cállate Cállate Marco Este es caramelito Tipo fuego ¿Sabéis? Ha sido caramelito Ha sido caramelito Tipo fuego Voy a hacer El sorbete El sorbete Que he visto ahí Es el caramelito Tipo fuego A ver tú Das 20 Vale Me voy a tomar otro De hecho Quítale 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 Que se escuche Doble ¿Qué dice Primito Luca? Un solo Brodito Vado Únete ya Por favor Que quiero jugar Vado Puto Vado Me vas a comer Los huevos Por debajo Del ano Wow Que rima Brother Porque Vado Es mi primo Y mi Y mi Y mi novio También Mi novio También ¿Algún problema? Eso parece Somos gay Claro que no Claro Pero yo En vez de un anillo Prefiero El salvar al mundo Marco Prefiero Zavar al mundo En vez de uno hay niño Me haría mucho más feliz Skamear Es que Te sale rentable Me lo regalas Y escameo Por ejemplo Tú te imagínate Darte al mes 20 nocturnas Nivel 130 Full vida Imagínate Imagínate Yo no la consigo Yo se la voy a Skamear A los skamers No me No me hace falta Tenerla Ahora tú te vienes Conmigo A la partida A mi base Me ayuda a crearla El que me regala Te doy armas Que están tocadas Que son fuertes Pero para empezar Ahora tú me das alguna Y me explica Cómo se juega Bueno Adiós me voy a dormir Bueno nos vemos Me sobra Una pistolita Uy me tocó Una car Me tocó Una car Niño Yo soy Y el Me acabo Me acabo de tocar Una rompe asedio Con tu madre Venga ya Va todo Únete al grupo Que estamos aquí Con Marquito El proazo Que nos ganó Allá en patio El cabrón Lo de Frank Con mi madre Ninguna Chavales Que os pegue un puño Tu primito Lucas Trabajamos en un juego Que te llama Trobi 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 Ah sí Tiene más Pinta Nocturno Pero Tiene el silenciador Nocturno Pero Nocturno Es sin silenciador En plan No tiene el silenciador No La silenci... Silenciador Es romperse ¿Eh? A mí me confundo yo ya Con su hermana Dice Yo vado Serás bajo ya Pedófilo Cabrón Ya, ya Es lo mismo No chavales Dale a tope Claro En un Pero En un En un En un En un modo de juego Lo Salido De la Bóveda No me dirás Que se Soltanero No, en el Cuadrón Vamos a jugar Duos Creo Vado No quiere Una Maricona Vamos a ver Si está Vado Ahora Se le da El Shalik El Shalik El De todo Almas Verde No sé Ahora Ahora Lo hacemos Ahora Lo hacemos Si queréis Reventarme No Quieres Reventarme Tengo una Idea Te reto Ser PORTA PANIDA Con PORAS ARMAS COMUNES No Puedes Ocupar Materiales Joder Macho No Imposible Tú Eso Es imposible Y Lo Logra Alguien Bueno No es imposible Si campeas Si campeas Si a lo vez Matas Menos 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 Mal Vado Ya te Estaba Petando El móvil Pon Ya Que no se puede Ni más Vado Pon Que no se puede Ni más Gente Ya Lo he Ya Lo he Dijo Bueno Quieres Mis cabreos Mis cabreos Los de TheGrefg Has visto los cabreos De directo de antes Si He visto ¿Has visto la cámara? He entrado al directo He entrado al directo Y he visto Cuando he roto el mando ¿Sabes? Pero si eres de ayer ¿No? Es cuando he roto De ayer De ayer De ayer Si En plan Que antes De iba a comer Y le hago Pin pin De ver un puñetazo Pero no te das cuenta Vas a comer Vuelves Que una bolsa Claro Y se vuelve Gente Que hay que comer Claro Que los chavales También comen Pero en plan No me voy a cuenta Empieza partida Pin pan Eso Y el pronto Cuando este sale Cuando quiero construir Una rampa Digo yo What? Vado Tengo un franco Dejo la P90 Llevo Silenciadora Dejo la P90 Fran Eh Que hace Que hace este aquí Que déjalo Yo Marco Cállate Marco Cállate Dejo la P90 Tengo una escala Silenciadora Eh Si Dejala Confío en ti Por un franco Que el franco Tío hoy Joder Tú Joder Que estamos en directo Loco Joder Gacho Joder Me está dando puta crema Tú Así Muro Al cual Joder Ías Un niño de diez años Seguiendo ¿Hijo? Un niño de diez años Primo Joder Jojo Me va a pesar la junta que la Excelente Y Joder Yo tienes Espechao Ya Me va Loco ¿Qué rollo, brío? ¿Pero quién es este? ¿Hermano de uno que conoces algo o qué? ¿Qué hermano que voy a conocer? ¿Tú, tú, tú, tú? Rompe el normal de YouTube Pues... Eh... ¡Qué tirito, qué tirito! ¡Fa llevar, brother! ¡Si es que te he dicho! ¡Si es que te he dicho que hoy estoy enganchado a la droga! ¡No puedes cantar, dale, dale! Ya lo he visto, ya lo he visto ¡Toma! ¡Babe! ¡Oh, sí, baby! Lolita Fernández en Fortnite ¡Otro más! ¡Qué rara, qué hijo! A ver, la vez ¡Buena! ¡Tu directo está retrasado un poco, así que no lo veo todo! ¡Claro, para que no me hagas chisnipping! ¡A propósito! ¡Chis chisnipping! ¡Te lo has suscrito, la gente rata! ¡Te ha gustado el tirito! ¡Qué carcul... ¡Cómo carculo! ¡Madre! ¿Quién lo comprende, Vado? Él es ya grandecito para comprender que... Él está aquí y no me ha escuchado. No sé, ¿eh? ¿Vado, que me vas a contar tu vida, aquí, para que no esté él o qué? ¿Cuántos años tienes, Vado? ¿Cuántos años tienes? Ojalá que... Ojalá que me ha... Que me ha silenciado y no me ha hablado. Haz lo que esté en tu mano, Vado. Yo tampoco lo escucho. Haz lo que esté en tu mano. Ahí está. Margot. Te queremos, Margot. Margot, te queremos. Recuérdalo siempre. Recuérdalo siempre. Pro, eres un proazo, Margot. Margot, te queremos. Que no me seas pelota. Margot, yo no soy este, a ver. Margot, te queremos mucho. Tú recuérdalo siempre, ¿eh? Que nadie te diga nada, ¿eh? Que nadie te denigre. Que tú eres lo más grande, Margot. Te queremos. Que pesado está. Pesado tú, pesado tú. Eh, hacemos equipo de 33. Y no te lo voy a negar, Vado. Lo voy a negar. Cuatro millones de euros. Hola. Cuatro millones de euros. Cuatro millones de euros. Cuatro millones de euros. no me cante la de latinoamérica están rifando hostias y barcos tienes todas las papeletas y las papeletas vive mira escucha escucha mi corazón escucha escucha mi corazón y yo quita eso oh baby qué tirito oh baby qué tirito vado oh baby vado tú quita eso me cago en tu muerto ok tirito game shit a él tiró game shit oh my fucking game shit lo he visto es que no fallo una game shit vaya vaya este viene buscando pelea también la cabecita le peinó le peinó a un calvete esta es la de español la de dragon ball pero de español no 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 a ya no 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 n cevac minuto quédate en el minuto 40 al minuto 40 lado queda quédate con él aunque no lo haya matado ha sido épico de ahí eso es fácilmente 150 metros eso era más creo yo 170 pero que viene más que viene mal avionetita justo dentro y vio esto es que rado dado que me va a perdido a 108 así otro chisío Que tiro Que tirado Que tirado Que tirado Pero es que no estás matando a Diuro Nos estás dando todo, ¿sabes? Pero no nos matas Es verdad Proximo se la lleve a trozo Apúntatelo Haciendo la mezcla Otro estilito, ¿eh? El público pide otro estilito Lo pide, lo pide Lo pide, lo pide, sí, sí Lo pide, lo pide No, no, no No soy Sprat, ¿no? No, no, no Ay, 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 se me fue el yo, Isaac Uy, ese tiro casi Se me fue el yo, Isaac Es que tengo miedo por el otro de al lado No, 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 no No, no, no El chiquito lo pide la gente Yo digo yo, el mando reventado Así es que no me construye Vaya, vaya que es esto que me ha metido Me cago en todos los muertos ¿Te has metido el choco? ¿Qué? A ver, a ver No, no te has metido el choco Está aquí con la AK ¿Te parece poco? Me ha metido un choco ¿Qué ha sonado clean? Que no te has dado el choco Que sí, coño ¿Qué ha sonado clean? ¿Qué ha sonado clean? ¿Qué ha sonado clean? Mira, lo voy a ir mejor ¿Y yo? ¿Y yo la rampa está encochondita hoy, eh? Increíble, tú como está la rampita hoy que no me construye gracias al campeón Fran, tú matas con Kano bueno, 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 bueno que lo que es, ya me entiende, ¿no? ¿por qué te estás peleando? vaya, uno con la guarda y otro por detrás me encanta lo que no puede hacer eso si no, tenías que ir al Big Ben, tío, al reloj hey, what the fuck, man yo, bro ve, si voy a decir al viejo me abrazo la misma tonta, estaría contigo que viven de ahí al reloj, tú al reloj, ese de ahí necesitan matar a alguien vaya estoy más jodido de un tonto, tú vale wow, wow, casi que me dio esto la pregunta Killo, qué malo soy yo es que me ha pegado un lagazo es que me ha pegado un lagazo de verdad, tú es que eso era imposible es que me ha pegado un lagazo de verdad, tú que me ha pegado sí, sí, sí porque me ha pegado un lagazo es increíble que hayas fallado este escopetazo, tú a ver, a ver, a ver qué lagazo qué lagazo, qué lagazo está pegado un lagazo, te lo juro sí, sí, te ha pegado un lagazo que sí te lo juro que me ha pegado un lagazo o ha sido el mando, el joystick, mira, el joystick roñoso este ha sido el mando, porque el lagazo mira, mira el joystick, no tiene como más se resbala ya estamos aquí con los haters otra vez a ver, a ver ya quiere la gente que empieza a silenciar yo, ¿te invito? va yo, ¿cómo podías fallar eso? ¿cómo podías fallar eso, tú? yo, yo, quiero eh eh, lo de lo de 33-33, tú joder no para, eh, no para no me toques los huevos, Bando no me toques los huevos aquí se hace lo que yo diga vale, no chavales, dejad un like todos los que estáis por aquí y suscribirse todos al canal chavales, compartid el link con todos vuestros amigos chavales a darle a tope y me coméis la polla a todos los haters ¿vale? ahí estamos Bando, esa partida esa partida era mía para ganarla esa era mía, te lo digo yo lo que pasa es que que no ser pollazo que me ha dado que se me ha ido el JT si tú 6 comentarios 6 comentarios 39 like a la nueva foto me cago en la vida en las estadísticas ya, ya termina de leer todos los comentarios y contestarlos como no lo hayas dado listo y estemos ya en una partida en dúo vamos te doy por lo que es que no había jugado la mierda de esas que he jugado ya y una puta mierda tu, tremenda que yo no he jugado luego, quiero jugar luego ah, yo en este no te he comentado, yo te he comentado en otro te comenté joder, a ver, voy a ver en este que te he comentado ah, en la otra creo ah, no, en este tampoco uff, echa va, échala bien, pues, lo que es todo uff, uy, uy, cuídate ah, que se ha salvado que pasa? que no, me lo das como y ya para mi ya hay una foto post que es que le has dado una foto post de que? y yo, y yo, y yo que el post no, tío, no que le dio vuelta, eh ae, cierra quien coño va quien coño va a Madrid para mirar del suelo, tío que me coman la polla por debajo el culo, tonto el culo quien coño va a Madrid para mirar del suelo he visto más choso que tú en tu vida sí, el tío y encima del suelo, ni en el paso de ese gato estaba, estaba mirando tu dignidad que estaba tirada por allí wow, 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 wow la música de Subnormal que me han puesto en autobús es que me da un coraje y yo te lo juro que me está dando una puta rabia la música de Subnormal que me han puesto yo es que es increíble tú la música está guapa una puta música de Subnormal que piensas tuyo yo cuando escucho yo que te matan y digo yo, yo voy a hacer malito al final tú con la música esa eso es lo que pienso yo soy Subnormal en plan, me da ganas deprimirme más todavía qué bleu ostia, 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 ostia ¿me has visto el nuevo árbol de Navigation? vale, ya tengo gente con mi ya tengo gente en mi casa con escudo, con escopetones con un trabuco 30 metros Toma me siento, no sé te quiero lo he matado, mira mi vida muy bien chico ufff tremendo tremendo escudito por una vez la vida la suerte va conmigo vaya hombre que pena dime Brian Faze pon canción Cadu mira que yo ya está rico me he hecho nada ha estado bien, ha estado bien es que yo tengo como una aura negativa ahí tremenda eh, sabes tú tremenda que todo el que está al lado mía es uno más de grande como yo a ver tú la vi en 19 vado y yo me hago los muertos y yo tienes que dar unos truquillos espérate vaya hombre como no, como no ya empieza el aura negativa creo que te... cojones soñar es gratis que te follen también es gratis vaya te quejas de el espíritu te voy a pegar unas balitas a ver me lo comen los huevos se nos pica ni una bala estos fusiles oye mamado ey 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 what is too cute me voy a que si me voy mejor tengo una idea atento vado eh esto se llama ser innovador atento eh Wellington Q el campeón díselo Lucas vaya escudito el más suculente que había ahí chanana no 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 verás tú cómo va a llegar fraggles pedatos vamos ponme la base Vamos a la carga con l'automatic Así que cómo se maneja esta vaina, loco Le damos rodillito así al árbol Subimos ahora Cogemos bien, altura e intensidad ¡Haltura e intensidad! Yo, pero... Pero si tenía 50 de vida de escudo, ¿yo? Tenía 100 Y este juego que también me parece más malo Más rata, más racanero Más destrozado Mira que la faz de matarme Destrozándome el avión me mataba Dale, dale A-T-T-3 de chit, de chit, de chit, solo una de chit Bro, informando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Un saludo, Brian, bro Vamos calentando Va, que no, que le des a... ¿Qué más desconecta el mando? ¿Has visto? Vamos calentando Vamos a ver Vamos a ver Vosotros, vosotros pensad una cosa Mira ¿Cómo voy a morir sin perder el escudo? Una cosita, chavales, mira Yo soy más gilipollas que Aintos Fornite Cosa Que nada me haya pasado a mí No le pasa a nadie Es que Es así Wellington lo puso así Es que Es que voy a coger la navaja Voy a ir a los de Epic Games Y voy a decir Tú, tú, tontito Tú Vaca, 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 vaca Rajao Venga, tontito Me cago Y yo qué disgusto, vado Por favor, me gana una Por favor, vado Por favor, hazlo por la fresita, hombre Hazlo por la fresita, coño Hazlo por la fresita, coño Hazme ganar una vaina, loco Hazlo, loco Es que me siento raro jugar a vaina Vamos Vamos ahí a otro lado Vamos al bloque ¿Has visto la nueva ciudad que han puesto? Vadosain, ¿tú eres gilipollas o qué? Vamos al bloque Que te tire ¿No has visto la ciudad que han puesto en el bloque? ¿Alma, suso? No estás atento, eh ¿Y tú eres un jugador de Fornite profesional? No me lo creo Como yo soy youtuber Estoy atento a todo A las actualizaciones A todo, todo Estoy atento, eh Tiempo, vienen Vamos nosotros dos Y unos cuantos de ratas más Que seguro que vienen a por mí a matarme Mmm, qué mala suerte, eh Hombre, si hay un nuevo block No puedo llamar Y ahora cómo salgo yo de aquí No, no, no En siéntima ¿Qué? ¿Qué? Vado, ayúdame Ah, es que es muerto Sí, ¿cómo te voy a ayudar? Y yo, pero si es que te he tenido más suerte Y yo si es que me creía que estabas tú al lado Que llevaba la misma skin que tú Ese tío llevaba la puta misma skin que tú y yo ¿Qué? ¿Oigo los pasos? Estoy jugando super manquísimo No sé lo que me pasa hoy, es que no sé, eh No lo sé Hay días que juego, que parezco un probazo Y otros días que parezco Raúl jugando, tú Y a lo mejor lo mata con él Cuando tenga unos cofetajos te va a quitar 800 de vida Acuérdate, eh Vaya, hombre Vaya 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 Uy, la escopeta que tiene él Malo Viza trampa, eh Mortar, eh ¡Dios! ¡Gameshit! ¡Dios mío! Lo has visto, ¿no? Lo has visto Yo creía que era mi mamá, eh La profecía, eh No, no, no La profecía ha cambiado Yo Y solamente yo Y los que estén alrededor mía Estarán infectados De veneno de polla negra Ya lo saben Que no podremos ganar partida A no ser que ahora caigamos Onde te voy a señalar Un 13-13-13-13-13-13 Para tomar León de chipol Mi cioè Y luego ya pasamos en otro De grandamos duro Peroね Ponga de 33-13-13-13-13-23-13-13-13-13-13-13-14 que caigamos en container dice nuestro amigo para la maldición ahora que hay un container vamos a usar como buenos puces vale vale ya sé lo que ha fallado que ha fallado que no se puede jugar a lo que han dicho que vamos lo que más lo que más man lo que más mami lo que más a mami lo que más lucas 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 dj lucas lugar lugar un gel la mando malamente hoy es y hoy no con esto sano vamos nada vamos a un corrido sano díselo y de los los dos volando quita esto vado quita esto vado vado que te calle vado te silencio de esa rompamos nuestra mano la canción que te he montado tu madre es que la apoya un gorrito sano la mata full de mango un gorrito sano madre 33 contra 63 pues está bien eso está bien eso renovado 33 contra ese sentido te gusta caemos en el bloque en el bloque no hombre somos 33 contra 33 contra 33 y ese que sobra en que equipo será mmm mmm ah vale vale soy yo que valgo por 2 es verdad es verdad ah que buen chico un carito sano dale 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 un carito sano dale 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 oh que se puede abrir el paráqueda me encanta yo me he salvado de matarme de yo nooo loco porque no has visto hoy y yo creo que es un normal porque pone esto todo roto y yo no sabía por escalera seguía tú no sabía es un normal no sabía no no hay que enseñar nada la verdad vamos hay que enseñarle un poquito de de un corito sano no te sale papito no te sale papito no te sale papito ah 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 bueno destrucción que tu quieres un corito y me abren y yo intentando como te irás Micaela a que te invito el lito sano eh 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 tengo un luto asobado tirando de su fusil de escopeta táctica y gris no salgo vale yo no tengo una mierda tío voy a ir a mi ooooh por ejemplo es la que te ha cobrado vale vale vamos a intentar conquistar a Micaela siempre desde el resto ¿por qué estás viendo primo? arcano 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 lo hace arcano te lo dice quitadme arcano ya de ya y arcano te lo dice arcano te lo hace arcano mira mira que yo no veo esas cosas no te vayas a meter con él Me han dicho queLA me han dicho eso gotta me han dicho eso como? te has dichose? oooh euh que arcano lo dice el canon te lo hace loco eso lo que digo te ha enterado arcano te lo dice lo como si arcano te lo dice arcano te lo hace loco te ha enterado tu No, no, creo que no te enteras tú No me he enterado Creo que tú tiraste a base de tortita o qué ¿Qué lo que dices tú? Como Arcano te lo dice a Arcano Te lo vas a ver si te lo viese yo Bueno, vámonos con un currito sano Dale, dale, dale Dale un currito sano Dale, yo que estoy yo solo en el bloque Que deprimente tú ¿Aún sigues? ¿Qué? ¿Qué puedo verlo? ¿Qué rollo? ¿Qué te dice enemigo? Estos son tus amigos Es que va de... ¡Ya! ¡Abre, matón! ¡Abre! ¡Abre! ¡Mira el rojo! ¿Qué rojo? ¿Lo ves? ¿Tú no ves el rojo, tío? Pero cuando está cerca, supongo ¿Sí o no? Yo estoy... Yo estoy looteando aquí todavía Ah, vale, cruto sano ¿Crueto sano? Vale Porque a mí me gusta La sobra que hace de la gente Típicas carechas que no ven Y eso Vale Sí, sí, es verdad Sí, sí, sí Qué viejo Entonces el creador de este mapa Se puede en plan Una sala secreta que creen Un culito sano Tiene que ser chido Tiene que ser chidote, ¿no, vado? Y juega ahí la Fornite Se viene a hacer usar la secreta, ¿eh? Ah, el creador es Fornite Que no El creador de este mapa ¿Este es un creador como tú y yo, normal? Ah, no, ¿eh? Yo, tú no Tú has perdido en el mundo De, de, de De los vídeos de Fornite ¿Eh? Ah, que había uno Joder En su mundo, yo En su mundo se vale Desde su norma No veis, típico invernadero este Típica construcción aquí que nadie lutea Pero porque no se lutea Yo os dejo que os matéis, ¿vale? Y yo mientras me cojo mis lanzaderas, me cojo mis pimpanes ¿Sabes tú? Claro Mira, otro escudito de 50, llevo ya 4 Bueno, me voy a hacer uno porque no puedo llevar 4 Pero Siempre activo, loco No va a quedar, pero para reventar Y no me va a dar tiempo de lutear todo porque viene la tormenta, fíjate Que no hay de qué Me acabo de llevar una lanzadera, un escudo de 50 Y voy a coger ahora otro cofre Y no me siento el mentirme de madera que tengo Hazte un momento, sapo ¿Cómo? Te voy a enterar de tu huevo Te lo haces, vado Porque tú eres un cristo sano Bro, 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 bro Bro, 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 bro Bro, 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 bro Bro, 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 bro Vado te lo dice, vado te lo hace Te revienta y te manda pa' tu casa Ay, qué avioneta tengo aquí, loco Estoy, estoy Más muerto No, Wado, yo te reanimo ahora Con mi amistad Vaya Pasa que no, eh Vaya, pasa que Un trolliano Un trolliano, de esos de tantra, ¿o no? Vaya Es que looteando aquí, Wado No te matan Es que Y ahora cojo yo mi avioneta aquí, pim, pam Madre ¿Has visto, Wado? ¿Cómo era la estrategia? Un cronetor sano Voy a ayudar a los chavales, ya anda Va a hacer Ey, ey, díselo a Henry, díselo a Henry Atácale por el aire Oh, 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 oh Vamos a caer, ¿no? Ay, 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 por favor, por favor ¿Cómo díselo tú? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que dices? Creo que tú dices matando a mi gente Creo que tú dices matando a mi gente Te voy a matar yo aquí con un atropello Y miren Te, oh Yeah Ah Aquí el campeón se te lo dice Te lo hace, te revienta el pupu Y ya tú sabes Me apoya para ti, me lo vas a quitar Dios puta Me lo ha quitado los dos También loot Atento Así es como Frank piensa remoto una partida Estoy fallando muchos tiros, bro Voy a coger lo que tú ya sabes que me gusta a mí Ay, ay Ay, uy, qué luta Me acabo de hacer A7 por lo menos, loco A7 por lo menos A7, ¿cómo va, 2? Que sí, que sí, que sí, que sí Jurao No Mira que lo he jugado, pero lo he jugado mal Pero mal con ganas Pero me has escuchado, pero mal con ganas Asco, me he dado No Que me tengo que llevar yo a todos los porrazos Ojo Mucho cosito Me funde mucho Toma Ojo Pero no me looté, hombre Mira, 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 mira Así te he dicho Los rojos Los rojos son los que hay en tu casa Eso Gente de casa Pulito sano Llego antes ahí, ¿no? No 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 ¿Qué es lo que pasa? Se vamos a ganar, tío. Pero, pero bueno, pero bueno. ¡Ah, que están vivos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Yo 10, 10 kill me he hecho, ¿y tú? No jodis, tú estás de... ¿O es que aquí? Es bien tarde. Un culito sano. ¿Has visto, Badón? Un culito sano. Nos hemos chichado a 20, tú. Es que somos unos máquinas siempre adictivos. Siempre reales. Siempre los mejores. Siempre... Siempre bacanos, tú sabes. ¡Ah! ¡Que tomas esto en directo! Déjalo, déjalo. Tranquilo. Un culito sano, un culito sano. Un culito sano. Un culito sano. ¿Eh? 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 ¿Que ahora es cuando tenemos que sacar nuestras 10 kill K1 y nuestro tiro de Franco? Mi tiro de Franco. De hecho. Si llegas a ganar... Si llegas a ganar la partida, te tiro el sniper y la subes de una, ¿eh? ¡Uff! ¡Que tirito! Un minuto 40 era. Tu mañana no enseño la clase. Me tiene un pedo con olor a Robéis. Eso merece la pena, eh. Vaya tirito, Guillo. Y no le das la cabeza, vamos. Me llego ahí a Finlandia. Sí, sí, sí. ¿Pero qué pasa? ¿En la clase le dais todos al Fortnite o qué? ¡Uff! ¡Una droga! Sí, Tomás. Y me tienen envidia por ser mejor que nadie. ¡Ja, ja! Ya, seguro. Eso es lo que creo. Eh, Tomás me está gritando tú. Un culito sano. 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 Un culito. Tú sabes dónde pongo yo los culitos. Pero, eh, fuera de la clase. Eh, fuera de la clase. Eh, fuera de la clase. Después de la clase. Después de la clase. ¿O qué? Sí, sí. Y quieres ser mejor de todos vosotros. Venga, yo. Sin contar tú. Venga, va. Venga, venga, venga. Después hay uno que está por aquí en el chat que se llama Feiraul que es de PC, pero no me gana. Él dice que sí, pero no me gana. Eh, Frank. Ese es el de guiño, guiño, guiño. ¿Te acuerdas? Guiño, guiño. Sí. Sí, sí. Ese es el segundo el más. Sí. Y ese es supuestamente el segundo mejor. Supuestamente entre comillas. Sí. El que es manco. Ha hecho. Perro. Y es el delador. Y te folla, ¿no? Sí. No, no, no. No me folla. A ver, le follo. Sí, sí. La has mitido, la has mitido, la has mitido. No, porque ha dicho, y le folla, me he enterao. La has mitido, la has mitido. La has mitido, la has mitido. El que, a que te gano yo también a ti. Eso también lo mido. De que te ríe, basura, ¿eh? he escuchado la musiquita pasa joder vaya que ha retrasado ella es que pongan en la edad como un reggaetón hombre hombre vamos reggaetón dale vamos a hacerlo como un animal de pozardia yo te lo estoy usando fuego caulo muerto no me ha perdido como bebidas unas cuantas que con la música esa si eso lo que da ganas de vomitar los mini escudos que me voy a tomar ahora no que no que no que me han quitado las casas que eso es lo que vale ni un arma me encanta me encanta me siento muy protegido no ayudas el piu y me da y me da el caracepia pero si es que no se como estamos en una puerta le apunto mis balas es que no lo entiendo este juego no lo entiendo yo de verdad este juego no lo entiendo de verdad tú no lo entiendo mira, 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 ese, ese el caracepia es un normal y tú porque le das chua mis cojones 33 es que ya me ha dado a tomar por culo que rollo tío que rollo que yo estoy flipando con esto venga ya ellos que rollo que va a dar todas esas es lo que te explico mire mi mini escudo no, vi, tú hay un, tu, tu rato ya claro que mire mira, mira, esta jugada, maravillosa maravillosa y yo, vamos a caer a otro lado, por favor que es demasiado, tú que no lo pueda matar con un arma, no? es que me arrebenta ya desde el principio, tú es que ya es muy difícil es que ya es muy difícil como mato un tío que me llega con escudo y me da una primera bala ya y yo sin escudo es que es imposible, tú es que es imposible, tú como lo has dado por el huequillo, eh es que tú tienes trucos o algo y yo cuidado, cuidado ya está, pues ya está ya está ya está, ya está ya está ya está ya está ya está no coges el franco, tú no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo ¿qué? ¿qué? ¿cómo está? arriba, tonto que eres tonto jajaja pero que va a bajar, que va a bajar que va a bajar no, no, eh, es que está bajando si es que tu no es normal uh, buena hombre, pa' no darle, va a dos no me vayas a decir que hacía un tiraco ¿eh? no me vayas a decir que hacía un tiraco que estaba parado y le vas a dar, lo vas a rematar porque tiene más malo todavía ha sido un tiraco, bro va a dos y yo, va a dos hombre, pa' ti es un tiraco, todo si que es verdad buena, buena esa, buena esa buena esa casi le das con la escopeta ahora, vado, ahora la vi jajaja 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 ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Dios! Que estoy en un grupo conmigo O los típicos ratos también, puede que sea Ah, que, que, ah, he estado en un grupo conmigo, pero estás viendo el directo de Maturuma, ¿no? Sí Está, está muy bien eso, ¿no? No, 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 yo no tengo ningún directo, no tengo el móvil aquí Tú estabas viendo el directo, el directo, ¿vado está ahí? No, en plan, no estaba viendo el directo porque no, porque ahora mismo no estoy en mi casa y no tengo el móvil Vado, ¿tú eras el directo de Maturuma? No, era el Foxy este Y yo Foxy, ¿tú qué haces con el directo de Maturuma y con el mío? Y yo, ¿te vas a un McDonald's, pones el Wi-Fi y ves mi directo? Que no, que no, que no, que no, ¿por qué no te vas a mover aquí? Porque no, que no, que no estaba en ningún directo Y yo, pues te vas a un cibercafé, le he hecho un libido y un ordenador y pones mi directo Y yo Franky, yo siento tú directo Es broma, sí Bueno, menos, menos Eh, menos, en este, pero un poco Y yo, pero, ¿cómo puedes meter una lámpara de pico, oye? Jajaja 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 Dale dislike, dale dislike a tu directo Jajaja Vale, ¿amago heiter no? Ahora que está haciendo el directo para el dislike Jajaja Vamos templo, vamos templo, vamos templo ¿Usted tiene nuevo heiter no? Usted tiene nuevo heiter Yo, eh, albado, tengo una polla como un cañón y yo la dije ¿Eh? ¿Por qué la tengo tan grande y yo? Me duele y todo tener una tan grande y yo Si, si, me suele pasar a mi también, te tengo tu Sí, yo la mismo la tengo con un tronco ahora mismo No sé por qué Te llego a mi, no se ha pasado, yo tengo que ir a ocupar acá conmigo ¿Por qué le tengo un tronco ahora, vamos? Jajaja Yo, yo, yo ya sé por qué ¿Por qué, vado? Yo sufro, yo sufro llenda, tío Jajaja Yo también sufro llenda, tío Pero como un tronco, como un eucalipto de hecho, un gordo de eso, pues igual Jajaja 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 Yo pongo una secuoya Jajaja Jajaja Y no soy tor porque ya tengo este martillo entre las piernas, vado Jajaja Que martillo, que martillo, que martillo Jajaja Jajaja Como Marco antes y miendo y llorando Que grande, que grande Que que yo no estaba cabreado, era vado Por si acaso Ya se ha vuelto a su posición natural Que traviesa Que traviesa Es muy juguetona Se agita pero cuando se cansa No, no, es que es feijita aquí en plan Que jugada, que tiraco Y que me pone como un tronco Gamechip, gamechip Vale, ahí me debe ser mezclado Manda que las suscriptoras no van a gozarlo conmigo La, la, como dirá, la, la finquita Yo que no me apareces en la play Porque no me apareces Frank, ¿qué no me apareces? ¿Qué ha dicho guapo? ¿Qué ha dicho guapo? Aquí maricón, aquí maricón no no No, no, no Retíralo, eh No, retiro Eres más feo que ilegal para adentro A mi coña Pregúntale a tu madre que le llamo feo Ah, está diciendo puras verdades Papo, tu madre me dijo que lo que estaba haciendo es feo A mi coña, tu padre Esto es lo que me estabas diciendo No sé siquiera feo Y hace, ya, ya, ha sido en directo Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, sabroso Que rico, que rico, que rico Que rico, que rico, en mi libro Que rico, que rico, en mi libro Que rico, que rico Que rico, tío Que rico, que rico ¿Qué es lo que tú dices? Mi libro Mi libro Por favor, no ¿Quieres vivir una paradoja toda tu vida, o qué? Si, yo soy de los que me encanta. Un tralala. Un tralala. Un tralala. Mi acción es ahí, yo no la he estado ahí. Un tralala. La que le meto a tu madre cuando me pongo a llevar en camieta. Está pesado. Tu madre se me pone pesado a mí. No te olvides de eso. Tu madre se me pone pesado a mí. No te olvides de eso. Que? Yo adobado, que susto. Que susto. Que susto. Que te crees que... Que te crees que puedes hacerme daño con tu puto avión. Que te crees que me puedes hacer daño. Si, yo soy de hierro. Que traes como Rambo, eh. Que tal, bicho? Hostia. Menos mal que he pesado con tres botellinas ahí que he dejado antes. Por lo mismo, porque sabe que el hierro algunas veces no... No sale bien en plan. Algunas veces. El hierro algunas veces dices tú. Uy. Que no está bien pulido. Y corta un poco, sabes tú. No hace falta ni que me eche bote, sabes tú. Me curo, me curo la de esta sola. Como hierro que soy. Que te caes, Frank. Le pego con la deagle. Le pego con la deagle. Va, doy. Oye esa escar que me lleva ahí. Eres un gordo. Me he tirao, me he tirao. Toma, toma, toma. No, bro, estoy a 14 días. No, 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 no. Ahí está. No, 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 no. No, no, no. Ah, no. Que agártame, tío, primo. Tirao, la mata. Me han matado estos mancos, tío. Hasta le haces tricks o todo. Como mata, tío. Ese es malo, tío. Vaya. Eh, que ahorita hay un minuto, tío. Acaba la tontería aquí ya, ¿no? Me ha metido una delidad. Mira, hijo puta. Ay, mi ton. Mmm, rico. Y vuelve a mirar, él mató a un humano, tío. Tío, tú, loco. Te estás pasando ya, eh. Me voy a cabrear de verdad, ya, eh. Tú, 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 tú. Escorpión, me voy a cabrear ya, eh. Te voy a asistir a este hombre. Si llegamos antes de que acabe. Ponmelo, ponmelo. Tú, quítalo. Uf, uf. Que va a sortear, yo que participo. Eh, que, que. ¿Dónde que participaré en esa mierda? Que, yo no estoy sorteando hoy. Que hoy no tengo dinero pa' zapavo. Pero otro día sortearé algo. Se un pobre mierda, el mismo. Vado, vado, suelta la digger por el sorbete. Eh... Mmm... Sí. No, suelta el sofushi. ¿Sufushi? ¿Seguro? Sí. Llevas a estar. ¿Cómo es da? Vale. Yo te hago caso a ti, que tú eres... es bueno para que mentirnos, no? que no es bueno aquí, escorpión ah, que eres tú bastante interesante vale, quítame eso, coño, y me salta el copy y después me ha llegado vaya vaya ¿qué? ¿qué? ¿pero cuántos copetas se necesita la gente? ¿y yo? ¿más de cuatro? ¿cómo? ¿y yo? cinco de vida es que es que de verdad yo esta vida no entiendo yo esta vida no entiendo no entiendo de verdad es que sí es que ¿por qué a mí? ¿por qué, vado? ¿por qué? vamos a ver explícamelo tú, vado que tú eres quien bueno explícamelo no, explícamelo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me remata? ¿por qué me remata? el otro porque me remata el otro que si me deletea con la car con el me da acá yo es que flipo estoy flipando aquí con los mierda de mi amigo ¡y el otro bolito, vado tú! si se ha cargado ¡no! oh, man, cariño el otro bolito, vado ¿y voten aquí en el quinto pin? ¿qué ronja se llama no, el puto, amoretti, ahora? ¡no, el quinto pin! ahora te lo va vale vale me da me da me da me da me da ¿y ¿y Si piensas en rendirte Recuerda porque empezaste Que bonita, que bonita Un saludito a ese que es el escano Bienvenido bro Que bonita la foto eh Podéis ir a mi Instagram a darle like a la foto eh Ya veis En el banner de la derecha En la esquina tenéis mi Instagram así que podéis ir Darle un like a la foto Yo vado me cago en mi racha Vamos a asociar a tu No vamos a asociar Es que si vamos a asociar Es que llevan mis fotos A señal Muy temprano ¿Fra me acepta la invitación que te envié hace una semana? Te la acepto bro Te la acepto Es que últimamente no estoy mirando muchas invitaciones Pero yo te la acepto Vado que alegría Que emoción Que vas al instituto Y no tienes nada que hacer Que emoción Que rico Cuéntate más Cuéntate más No no Nosotros ya jugábamos allí en el ordenador ya ¿Y por qué vas a ir al cole entonces? Mañana vamos a Porque mañana vamos a desayunar con la maestra Que épico vado ¿Vais aquí? Nos salimos del instituto a desayunar con la maestra ¿Para qué? Vamos a desayunar con la maestra allí de tranqui Claro Te vas a tomarte una cervecita ¿Y te tiras así? ¿Por qué sí? En plan Tenemos a primera hora con uno Que nos podemos jugar al ordenador Vale, tranquilito Después La maestra de La maestra de segunda falta Vale Pues nos ponemos jugar también Y Tenemos a Tercero y cuarta con la maestra Y nos vamos Y pillamos recreo en medio Pues nos vamos a A tomar una cervecita y da igual Ah No sé si llamas Ah Pero no habéis con la profesora Hola Si No Ella se viene en el recreito Y aprovechamos las dos horitas Pero se llama excursión eso ¿Qué excursión vado? Si Yo tenía que hacer una autorización para salir ¿Eh? ¿No? No Yo vado Tú eres uno más Para hacer una excursión ¿Cuántos años tienes que aparentar mapas y al instituto? ¿Cuántos años tengo yo tú? Este es un viejano Este es un viejano Este es mal Este es mal Este es un viejano Yo creo que tengo yo Quillo Tú estás loco De la cabeza ¿Qué te pasa? Quillo Yo te echaba tranquilamente Quillo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, rata? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo te lo digo yo Pero 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 Es en tu shoes Que Parece más viejo Madre mía ¿Qué te va a quejar? ¿Tienes un sniper aquí morado? Por si lo quieres Pero La cara de Guapo Bueno, bueno, bueno Ghostbusters Nanananana Ghostbusters Madre mía Guapo Dice Y a ti Y a ti en cambio Te ve esa cara Que me lleva Y te Pero si a mi Me comen la polla De graciado Que me va a contar Perofilo 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 ¿De qué? Yo voy a por tu hermana Que está todo bueno ¡Uhm! Que le digo Que es mayor de edad Por eso A mi me dan las grandes Que además yo no puedo ser perofilo ¿Qué pasa si me lío Con una de 14 años? ¿Qué pasa? ¿Un problema? Que perofilo Yo tengo 18 años Es un pedófilo Come los huevos Si ella quiere No, en verdad eso no es un pedófilo Es un saltacuna Es lo que eres, Frank Entonces tu madre nos hace saltacuna Saltacuna, saltacuna Entonces tu madre nos hace saltacuna, loco Saltacuna ni nada, ni pedófilo ni nada, eso es el listo Hombre, eso es el listo Tenías como una chica que esté bien buena, eh Y le haces lo que tú quieras Es que le vas a dar un maliquita, tú Es un saltacuna, loco Ah, claro, esto es lo que pasa No entiende No entiende, no entiende No lo digo yo, vado, lo hice en mis subs Pero qué pasa Un viejale liso, guapo Si, pero aunque sea viejo Tiene más que ganar la experiencia ¡Uuuu! ¡Gameshit! ¡Oh, Gameshit! ¡Oh, Gameshit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Qué roto, Gameshit! Madre mía, que te va a hacer un chaval de 13 años ¡Oh, qué humillaba! ¿Qué ha dicho? ¿Qué no le decía? ¿Qué humillaba? ¡No le decía cómo viene con el avión, pinta! Cuando le puse tu primer beso me llamaba Sí, sí, yo me lo había hecho tu madre ¡Uuuu! Y hace Uri... ¡Ya hace Uri... ¡Uri sin công! ¡Y hace Uri sin công! ¡Hace Uri sin công! ¡Tante de Xoy en Xoy en Xoy en Xoy en Xoy... ¡Eh, eh, eh! ¡Y me da a mí! ¡Eh, eh! ¡Vado, dale ahí! ¡Oh, Games! ¡Sí, qué tiro! ¡Qué tiro, vado! ¡Cállate, cañe! le he pegado al compañero así que le he pegado a 150 me cago un pum muerto escúchame, escúchame bueno, que llevo el chupacabana este este se va a tener el fracaso que me ha metido bajo el chupacabana así se mata en mi barrio dame mini y lo mato o no busco no, 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 no te vas a tirar, te vas a enterar te vas a enterar ¿sabes por qué? no, no me ha dado tiempo yo porque se me ha olvidado algo que tenía en el Twitter después te la miro y te contesto ¿sabes por qué? por darle volado eres un puto mierda porque te ha doliado que te haya partido en mi suscriptor te ha doliado te ha doliado que te ha humillado un niño de 3 años, hombre te ha humillado ¿cuántos años tienes? no sé ¿cuánto? 13 13 tienes uuuh, qué bolobado a mí me dolería en el peso, eh que me haya insultado un niño de 3 años y tienes 14 y tienes 14 y tienes 17 es como que yo le digo tu madre no es más no, no porque te ha dicho a mí ¿qué le han dicho tú de su beso? del primer beso ¿qué te ha partido la boca, cagado? me ha doliado también el peso por ti me ha doliado por ti y para que después diga que no soy tu amigo que me preocupo por ti madre mía madre mía madre mía madre mía como le da 13 años y mira que poquita madre mía hay que ser cara alpargata hay que ser cara alpargata mira, no me lo digan tú chupacabra uuuh, uuuh, uuuh chupacabra que rico, que rico vado, en tu caso tú serías sujetabela cuando estuviera liando con tu madre uuuh 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 pero grita brodés grita para que lo humillemos grita eeeh te grabó el puñal por la espalda eeeh te traicionó eeeh pero era contigo uuuh uuuh No, no, la pola que me come tú más, eh, la pola. ¡Ah, gay shit! No, la tuya. No, hombre, pato, tú sabes que yo te lo hago un cariño, loco. Sabes tú que yo... Que tú eres para mí y eres mi hermano, ya lo sabes tú, que eres mi hermano, tú lo sabes, ¿no? Ya lo sé, pero a mí también, pero que esto es insisto, pues son metros que hay, digo, que por el ano peludo me los paso. Pero, ¿por qué? ¿Y bien peludo? ¡Uy, qué escar me toca en el cofre, me toca una escar! El karma, se llama esa. Había escas y ensalada, pero bueno. La he cogido, pero me prefiero la escar esta. Y sin escudo por la vida no me gusta, eh. ¿Y quién me habrá quitado el escudo? Con lo muerto. De ciquito, me cago con lo muerto. Ahora, ahora, no me lo quiero, ¿qué pasa? Hostia. Espera, ¿me te ha disparado? No, 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 pero... Me toca un vidrio. ¿Y qué? ¿Y también no o no? Y otro. Pero no me ha tocado nada. Que el oncho me ha tocado una grada. Yo fui un niño santo, ¿verdad? Vado, vado, ven para acá, voy a pegar un tiro. Que vea por ahí. Yuyu, madre, madre, que épico, mira que épico. ¡Pero, mira, mira! Vado, vado, y el tiro. Vado, atento, eh. No calcula bien. Atento, eh, atento. No, Vado, no Estabilízale bien, Vado Vado, tú muerto Vado, que te estés quieto Vado, que no te muevas más Que no los puedo matar entonces Es un normal Yo no sabes llevar un puto avión Y me deja, me cago un muerto, vado No te has caído No te has caído En la construcción nuestra de antes Toma Te he caído, te he caído Te he caído, te he caído Ahí estamos Aquí ha caído Aquí ha caído Yo primero me voy a echar Mi tipi kill Joder, King Mátalo, que si le quitas 50 Que si lo derriba, le quita 50 Está aquí, está aquí, está aquí Mejor asco, me has matado al nosco Pa' ti, pa' ti ese Pa' ti lascar, si quieres No, no me gusta esa Mirar directo Mirar directo Mirar directo, Vado Mirar directo Mirar directo Pa' que me digan a mí Que, que Yo no mato con franco Si, si Yo no mato Que tú que sabes Yo lo mato Yo vado, te lo juro Que hoy en la clase me estaban diciendo Porque me habían enseñado un tiro de marquilocura Nada del otro mundo Una mierda Los vagues famosos dicen Vaya tiraco Y digo yo Yo los pego igual Si ponéis esto te vas a pegar Mañana me voy a follar A tu madre de la clase Te voy a enseñar los dos tiros Primero el del avión Que ha sido buenísimo Me vado Y después Este que ha sido 375 La cabeza está desartando Ah, que Yo me también meto un sniper Yo también meto un sniper Pero mirar directo Tú lo has visto, ¿no? Amigo mío Corpeón Eh, sí, sí Madre mía Vaya tiraco Tremendo No, mañana lo llevo descargado en MP3 Ahora te vas a tu casa Y te vas a chupar una cámara Venga Me encanta Eh, hay otro Hay otro, hay otro Vale, vale Voy, voy No, no Pero si me haces para Que te calles Típica la estrategia Vado Pero dime que está ahí Vado Dime que está ahí Vado Eh, sin escudo tú Vale, me encargo Déjame verlo Me voy a pegar un francado Vado Vado Es que Con el sniper Soy mejor que tú Amítelo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No sabes ni dónde No sabes ni dónde Es que no lo sabía No lo sabía No lo sabía No sabes Dejame el luz del otro ¿No? Al menos Píllalo Píllalo ¿Dónde estás? Yo, 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 vado No, respeta tú Yo, vado Pero qué luz Pero qué dices Toma, tienes escar aquí Respeta si no te pillan nada Que venía detrás Que venía detrás Yo, vado Vaya tiro Llevo dos kills Ya tiro Madre mía De la mona hermosa Madre mía Es Vinis Es Cici, toma ¿Vos quieres? Eh, va No, uno Te voy a dar yo aquí de sobra Polo muerto Polo muerto Polo muerto Y por aquí Y por aquí Habíamos matado a otro Sí, sí Aquí arriba Este no lo han looteado Voy a ir a quitar Este trabajo ya de paso Pero casi ya lo he looteado yo No, no Este no está looteado Te has dejado material ya Mira aquí Está la pala ya Oye Frank Tú tienes código De grabación Claro, claro No lo tienes puesto Pero vamos a ingregarte Dos minúsculitos juntos Ya sabes Si no me compro nada ¿Para qué lo quiero tener? No para nada Tú, por si acaso Por si un día llega la mamá Ay, 20 euros para la play Oh, mamá Gracias Ya sabes tú Vale, vale Lo pongo Ah, vale La descripción lo tienes Del directo Por si no te queda claro Vamos a subir ahí Tú, mira a ver si tienes la zadera Sí, creo que solamente Me compré una cleaning Pero fue con tu código Creo Qué grande, bro Te quiero ¿Qué suena ese soñido, Frank? Es que tengo grieta aquí ¿Hay grieta? Uf, que tío He visto otro tío aquí Que quiere comer naipe hoy Sí, me voy a merendar un poco Ah, veo grieta Ahí el avión este Que quiere merendar tan neplo Vamos a pillar grieta Y nos subimos Esa es lo hice yo Esa es lo hice yo Me he venido para acá Vente acá Ah, bueno, pues Ya, yo soy sufrido de veces Es fácil, es fácil Como lo hagamos Me parto el culo Ponte escopeta Ah, se ha tirado del avión Se ha tirado del avión Pero que antes lo ha matado No, coño Que rico Está yendo la montaña, creo Aún no sabe la que se le viene ¿Dónde está? Mira, mira, mira Está en el air down Claro, bro El tibito se lo ha llevado Ocho, eh Ocho, eh Ocho, tocho, tocho, tocho Muerto, va Ocho Ocho, tocho, tocho, tocho Ocho, tocho, tocho Dejame llevar minis Tú, déjame llevar minis Fran Déjame llevar minis Fran Con tu rata Te da la mitad, eh Te quejarás, eh La mitad ¿Pero qué mitad? De los minis ¿Te da la mitad? Te los he dejado ahí, vado Te quejarás, eh No me vayas a desp... No me vayas a desprediciarlo, eh No, 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 no Tenemos que irte aquí Voy a viciar un poquito Esperate, esperate Que llegue Ejete, ejete Disparos Aquí Aquí, aquí Ah, míralo, míralo Son dos, eh Son dos Y luego En plan, ¿se puede hacer una pregunta? Estos son normales Que no saben ni donde vive, vado No sé dónde está Ah, que te está haciendo un truco Te voy a dejar ¿Cómo estás? Padre, le he hecho tu técnica Déjame, déjame Déjame Qué bueno Gracias por enseñarme el técnico, maestro Ah, esa Es buena o no es buena, Fran Sí, sí, le he enseñado Le he enseñado las artes domésticas Mira, mira, mira Vado, vado, escúbreme Que me estoy tomando medusito Es como se ha llevado el sorbete No sabe nada, eh Se ha enviado con la técnica Ahí, te ha llevado mi sorbete y mi mini Ah, no, no, no Ah, no, el sorbete es aquí Vale, vale Arrepeta, arrepeta Mira, vado Esto está ganado Vaya Pobrecillo No hay más Mando, pero sí Me hago pena Hasta a mitad Todos, vado No te voy a decir, Fran Aquí es buena la técnica Atento, vado Eso sí que es bueno No, no, déjamelo, déjamelo, vado Déjamelo, me he matado a Franco Son dos Yo he matado a uno Y tú matas a otro ¿Dónde está? Déjame, déjame, déjame ¿Qué está ahí? ¿Dónde está? Están los dos aquí Están los dos aquí Y tú eres la tía La candy Ah, los veo, los veo De nada A este Y tú a... Hostia, es que se haga medito Ah, no, conozco, no, conozco, no, conozco Vado Vado No me mates a mí No me mates al mío, eh Es que estoy por matarlos a... Yo voy a intentar a Nozco, eh No, no, vamos a matar a uno A ver Le he pegado un tiraco en el aire Le he pegado un tiraco Le he pegado un tiraco, tú Seis, seis Hemos quedado, tú Seis, seis Pero ha sido en plan de broma ¿Tiraco o Tatiaco? Sí, sí, sí Qué pesado de tiritos, Javier Qué pesado de tiritos, tú Oye, ¿puedo jugar con vosotros? Están jugando un dúo, loco Es que mi amigo Vado es alérgico a los escuadrones Después de lo que me has dicho No sé nada, si te pones una mascarilla o algo, puedes jugar Hostia Mira, mira, chaval Me disulto que no dices de 13 años Enhorabuena Maduramos Vado enseñando al niño Uy, 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 ya mismo me bloqueo este baile Toma, toma Toma Oye, por favor Pero por lo cual, ¿cómo te presiono? Después, después, después Mira Después llevo un indicación ahora Yo, tranquilo, pero tú no te diviertes aquí con nosotros Lo importante, lo importante es participar Ya, pues yo quiero ganar Yo tú no tienes que ir a la escuela Acuérdate, anda Pues yo no te voy a cargar Que mañana hay colegio Acuérdate Que es muy tarde Eh, fuera coña Frank Que mañana te lo sabe Que coña Yo, qué grande eres yo A mí me gusta Que sea el leal a mí Y tú estudiado Pero mañana la examen de mañana No tienen a que ver, Vado Yo, ¿por qué no? ¿De qué eres a mi mañana? No, pero que yo tengo que enviar a veces Yo me quedo cada dos Cuando formé Pero vado, vado Mañana te levantas a las 6 Y a estudiar un poquito Ahora este quiere ahora, pero es que No puedo, soy muy ocupado ahora Después de la acepto, te lo juro Y leo el mensaje de yo el por Twitter Que se ha metido 25 euros en pavo con mi código, ¿o tú? Mira, que mi hermano va a venir, ¿sabes? ¿Tu hermano? ¿Tú tienes hermano? ¿Tú tienes hermana? No, es como yo No, es como yo No, que no Y aunque tuviese ni te la presentaría Ya te lo digo Scorpio, ¿tú tienes hermana? Eh, yo sí ¿De cuántos años? Es Scorpion 00, ¿eh? Ah, tú eres Scorpion ese, ¿no? Del chat, ¿no? No, no sé Scorpion en el chat ¿Tú cómo te llamas en la cuenta de Google de YouTube? No es por la que comentas en los directos Eh... ¡Ya hace uno bailando aquí en el aire! Pero déjale hablar al chaval, ¿o qué? ¿Qué, qué, qué, mire? Esto va a dominar directo Que está bailando en el aire ¡El que está cayendo! Tocha, 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 tocha Cuatro de esas han caído Vaya No, no, yo estoy muertísimo Y tenía un escarito, ¿eh? Lo que pasa es que tenía un dúo Y otros dos más Vamos, lo que viene siendo dos dúos Vamos, yo... Yo no te aconsejaría ir mucho para allá Porque mira, mis caras ¿Has visto mis caras? Yo... Increíble, tú, qué sonidito Esa era mis caras, loco Que me ha tocado en el cofre Mamá, no me está tocando Ay, 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 ay Te vas a reventar tú todo, gilipollas Toma Ay... Yo la vi ese, tío ¿Qué das hecho por bala, tú? A ver, voy a ver tú, tú, tú Qué increíble Hazte increíble tú A ver, a ver, a ver Invita Invita al chaval y anda Tengo... Venga, venga, me invita Jugamos al modo clásico Que no quiero jugar al modo clásico, dale Lo pongo en público, brother Únete Alguien había bailando En plan, la llamada campana Es verdad Todo bugueado, tú ¿Este quién es yo? No sé, deja lo que más da y así completa Díte eso Pero que lo dejes Es que más da y así Es eso, dicen que eres Te invito a perder En verdad no te voy a invitar Venga, Frank Tengo poco tiempo Venga Pero no eches al otro Que así completado Que no, que le he puesto completado Dale listo Dale listo, Foxy Pero y ahora Nos he encontrado un ki No pasa nada Cargando contenido Cargando contenido Yeah, vado Contenido Contenido, vado Contenido Tú que contienes Yo contengo el flow El party Y tengo una travesura, vado Party, yeah Party, party, party Party, party, party Tengo Tengo tu booty Tengo tu booty En mi boca Tengo tu booty Me están invitando a gente de PC Pero es que de PC no había abogado Porque ya es cuando se vienen los cabreos Tiene que tron, trontero Me gusta tocarle el trontero Tiene que trontero Tiene que trontero Tiene que trontero Te la han trontero Mi alma Mi corazón Mi vida Mi vida entera Tiene que trontero Esto es mi amor Esos 5 espectadores que compartan el directo con todos sus amigos Que por lo menos que venga uno por persona Para duplicar la cantidad de espectadores Los likes Y así crecer un poquito más en el directo, chavales Así que dale a tope Es muy sencillo, chavales Conseguir que Vamos aquí Vamos aquí A parque Parque Se taiga Se taiga Lo que se te va a ir Oh, tenemos al Lucky Queen 01 Nos va a dar suerte Porque Lucky en inglés es suerte Así que nos va a dar suerte, vado No, de verdad No lo sabía Vado, es que para los gilipollas Como tú hay que traducirlos Esto ya es la risa máxima Yo voy a 400 de pico Wow Voy yo a 12 de pico Yo voy a... 12 de pico 12, 12, 12 Tienes un sapo Tienes un buffy ganas o algo Claro, soy youtuber Eso es el pan de lo que me ha dicho Y pones la vaina esta Yo hubiera dicho que no pusieses Que es lo mejor Que es igual Lo que pasa es que hay armas nuevas Loco Que no hay... Ya está No son nuevas Bueno, pero las armas que estaban antes Vaya Te ha matado con el nuevo subfucil Está chetado, eh Sí, es que a ver Yendo a... Yo no me voy a acercar, tío Ese con el subfucil Ese que va a montar Me asusta No va a escucharlo ¿Cómo se escuchan los subfucil, eh, tú? Qué susto Así se escuchaba en mi época Y yo, pero vamos a ver Vamos a ver Yo lo que no comprendo Yo lo que no comprendo Es que quiero que mire Es que va a dos Quiero que mire en el directo, ¿vale? Y que yo estoy rematando un tío, ¿no? No me lo creo Le da un lasco Que está haciendo las cosas Sí, pasa la balasca Lo malo Y las balas No lo matan ¿Y por qué? Porque este modo de juego Es un sábado, tío Tiene que ver el modo de juego Porque sí, porque mire en la moda Tiene que haber ido con la propieta Me ha hecho que mierda, ¿eh? Tiene que haber ido con la escopeta, tú Venga, a tres de vida Pero esto que cachondeo es, yo Esto que cachondeo es, yo Esto que cachondeo es, yo A tres de vida, yo Que cachondeo es este, yo Tiene que haber ido con la escopeta en la uña Que va, que va, ni eso, bro Le pasa una mosca por al lado y el aire que pasa de la mosca lo mata Un mosca, un mosquito Pero por qué, bro Vamos, vamos, mandar recompensa, niño Que no, otra vez Que le des, que le des Que le des Tú has ido antes en modo 33, pues yo he elegido esto ahora Vale, ya lo hemos jugado No, no, no A ver, ganó una partida, ¿eh? Nosotros hemos ganado, pues tenemos que ganar una partida de esta Mira que eres un sapo, ¿eh? Lo que soy un mal listo ¿Qué, qué, qué? Vado Vado, me encanta, y yo Que Cera está follando en un McDonald's, yo No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Con dos cojones, follando a Cera en un McDonald's, tú ¿Quién está? ¿Quién está con Mato en un McDonald's? Toma, toma Follando a Cera en un McDonald's, que Mato en un McDonald's Ah, vale No me lo creo, a ver Pero qué cojones, y yo Se lo suda todo Tú, ¿es un Instagram o en YouTube? ¿Es un Instagram? Pásamelo ya a ella, ya a ella Ya a ella Pásame por WhatsApp o algo Toma Ah, se la saca, ya Ay Pin La ha metido un puntazo Acción, mete, saca Ya Pero que me lo pases Está en la cuenta de Instinct Mythic Instinct Instinct I N S T V N T Mythic Lo sigue Ah, mira, ya lo veo, ya lo veo Jorge Yo no te quedo con Jorge Vamos a señoría Tírate ya Porque es que Que asco la musiquita Y yo Yo se me está quedando el otro joystick sin goma Ya como se me queden los dos Ya es que vamos a apañar tú Es que los joystick sin goma Tú sabes que no puedo apuntar bien, ¿no? Porque resbala Yo cuando estaba en verano Para que no se me oscuro Se le pone un globo de agua Hostia, buena idea, loco Buena idea, loco Y este, este, este tío es un crack, ¿eh? En plan, ponelo un globo Eh, eh, eh Ponelo un globo Eh, 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 eh Espera, espera, espera Y si le ponen un montón de monedas De cinco céntimos Le ponen un globo Hace un corto frío Yo Este tío que tiene visto vídeos de, 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 de likehack Mira, vado, te robo tu, tu cofre Oh, su fusil, su fusil viejo es el moraito Como había, como, como había hinchao con eso No, no, respeta Yo le agarraba y me escucho tú La polla, la polla Ah, y el escudito de cincuenta, vado Tenemos un español Jorge catorce No, no es Jorge, es Jorge Venga, Jorge cuno, ¿no? No, gente, no, gente Vado, está ahí Espérate que me lo cargo, Franco Que me saben a quién darle ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vado a robarme las cadas ¿Dónde va? Ya está, ya está Mira Mira Si lo he matado yo ¿Qué quiere? Vado, vado Me empaco un momento Toma Coño, que está aquí, Jorge Jorge, ven para acá Tenemos aquí, Jorge Jorge Aquí está apuntando Toma 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 Toma, pa' Toma, pa' Toma, pa' Toma 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 Que no fallo ni uno Eh, vado, y yo No, y yo, vado, en serio, tú No, ya te estás pasando, tú, ¿no? Y yo No, 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 no No me haces ni puta gracia No, no me haces ni puta gracia Vamos Que no, que no No me haces ni puta gracia, tú Puta ver, Oscar La acción de hecho Si lo he matado yo, tú Que me des balas Que me des balas De escopetas De Franco Y de... Jorge, amigo Dame De arriba yo a Jorge Que me des balas De arriba yo a Jorge No sigo la experiencia Que me des balas De escopetas De fusil Y de Franco No Se ha ido No me mueres Ha muerto mis manos Pero si se ha ido Me da igual Vado, que me des balas De escopetas De fusil Que me las has quitado Venga, y qué más De fusil Si esto tampoco tenía No tenía una mierda eso Que he matado yo Quitándome las cosas Que yo mato Con mis propios tiros Métete tus tiros Porque no los puedes matar Tú con el Franco Y te da coraje ¿No? Y te da coraje Pues ya está Aprende a usar Franco Tú Mi culpa no es Y yo Que yo se me hago Tan bueno con el Franco Y tú no Me está gustando Cojo el timing Con el Franco Que te caga Tío, que es verdad Yo me quería creer Mentira No ves lo que haces No ves lo que haces Ah, que hostia Que no hay ganchos Es verdad ¿Hay aviones? No, no Pero porque no hay ganchos Mejor No, ganchos no Me refiero Eso De cables Porque no hay ¿De la temporada? Tilorines Tilorines Ah, pero que Que es la temporada antigua No, es la temporada 1 Creo esto Si yo la temporada 1 No está ni solución Si va a ir ¿Eh? Pues si La temporada 1 No está más Ni pisos picados Que eres un normal Uy, me tocó el subfusil No me voy a correr rico Intenta manejando Más Las armas Cuando ves que pone En la descripción De modo de juego Las armas Vuelven Uy, yo Las copetas Estas Con el subfusil Esto ya es tremendo Mira, va a durar Mi escudo Ir a mi vida El karma Se llama eso Karma Para que te enteres Karma ¿De qué? ¿De karma? ¿De qué? Mira tu vida Mira la mía Mira la mía Mira la mía Mira la tuya Aprende, loco Aprende Que te den Que te den badata Que eres un badata Eres un feca Eres un mazodonte Robando todo ¿Cuál? Bala ¿Cómo veis? Si no das bala Me culpan ahí Da las balas Bado Bado Que vas a morir El karma Este te lo hice yo Mola para no Para no matarme Para matarme Para matarme Mira lo tío Es un sapo Pero das el sapo Que lo necesite desgraciado Es verdad, es verdad Toma amigo A ti te ha dicho lo que tú quieras Mira la tía Es un sapo tío Es un sapo tío Es un sapo tío Es un sapo Emanuel Emanuel ¿Por qué? Dislike no ¿Qué te crees? Que iba por ti Parguera ¿Qué te crees? Que eres un centrado Dio que es Parguera Hay gente tú Pues te lo acabas tú ¿No o qué? Venga, venga Con el franco me lo cargo Venga, pues Ahí Se ha llevado Se ha llevado un tirito ya Se ha llevado un tirito Anda que ha tardado mucho En llevárselo Ya Casi lo tienes Tengo recargado Tengo recargado Tengo recargado Se tiro Es que este franco Tira una mierda Lo hubiera pegado ya Madre mía Dame madre de franco Que me he quedado así Dame vado Que tú no llevas franco Tú, dame Que me lo has robado todo No es que estoy aquí No tengo Eso tengo de un cargador No tengo nada Qué puto sapo Qué puto sapo Qué baza Bueno, yo he estado llevando todo Ah, estaba campeando Y me ha quitado vida Me lo tienes que quitar No, me lo tienes que quitar Con los 78 De bien que le he pegado yo Siempre igual Dame bala de franco Vado Se tiraba ahí Tú, Fofi ¿Cuántas me habías dado? Eh, no Ustras, espérate Que tengo aquí Tres, tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Ay, me da la mitad Porque yo no necesito Esquimotería Eh, 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 eh Carga, bro Yo ya, a él no le entra ni uno ¿Qué tipo lo has comido? Tres, tres Atac, atac, atac Atac Me ha quedado bien Va, va Como aquí Perdiendo el tiempo A ver, 25 se ha comido Se ha pirao, eh Se ha cagao Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado No le veo, lo veo Pegue un vaso cazado Pegue un vaso cazado A la estructura Yo llevo aquí Yo es que no, no, no No me quiero tratar nada Porque no hago un mismo Bueno, yo estoy cargando todo Va, y luego dice respira Vado, 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 mira, mira, aquí arriba, aquí arriba Ay, ¿qué quieres que haga, peor? Ah, claro, cú, matalo Me estoy sintiendo mal porque llevo solo chul Que hay la, ahí, camas enásticas Claro, claro Que va más gente, pero lleva dos Que le siguen dos detrás Ay, la tormenta Aquí en el Kwan y na No me lo creo, me han tirado Uno de vida me ha dejado Uno de vida Como te han tirado, serán guarros, eh Solán, Solán, Solán Que guarda la gente, macho, y tirando la construcción ¿Cuánta gente hay allí, yo? Eso, hay más gente ahí que en un compañero de Burger King, eh Aún de vida hasta que dale Ya me estás tratando en darme Mucho conmigo Lo tengo Tú, pues qué coño haces matándome, he retrasado Yo no me insulté, que yo no tengo Toma, anda, que tengo diez Que vamos a, que nos van a matar Tengo quince vendas Tengo quince vendas Espérate, que se habéis ido sin mí Pero es que ahora cuando lo veis Tengo quince vendas, sí, sí, luego Ah, me las das tú, vale, vale Vale, ahora tendrás que, que me quedan pacharme Tú, luego Dentro de ti, tú Toma No, no, no Toma Coño, coño Sí, sí, sí Sí, sí, aparte tiene buena ahí, la verdad Vente, vente, vente Yo planteo algún amigo, ¿no? Sí, vale Claro que viene uno, ¿verdad, cara? Y me rematará Es que si manco, tío Es que si manco del tiro, tío Si es que... ¿Cómo puedo fallar ese escopetazo, tío? Es que me precipito, me precipito Ah, estamos muy muertos Si lo hubiera matado, ganamos este PvP de sobra Pero de sobra, del tirón Lo que pasa es que no sé cómo he fallado Estaba... Estaba nada Que te diga Fossi, ¿cómo lo he fallado? Si era un subnormal que salía ¿Qué subnormal yo aquí y yo? Bueno, no soy yo Yo, tío, pero ¿cómo puedo fallar eso, tío? Pero que cohetazo y ya, y yo Estupadlo ya Mira ¿Estás mal para el barrio? Tío, tú también has fallado Madre mía, los 4 No, a los 4 no se las he hecho Bueno, no, porque... A uno me lo he cargado yo y otro se lo he dejado tocahillo Hay que... No, aquí es círculo Cogete... Cogete eso, gato El fuzil es el chitao El fuzil... El fuzil... No hay bars de bazogas, ¿no, tío? Ah, sí, 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 sí Espérate que había matado a uno por aquí Vale, dale, vale Madre mía ¿Cuánto tiempo yo vivo sin el sniper legendario? Va... Lo quitaron, ¿no? El sniper es, eh Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Es inautomático o sí? Porque es una mierda, tú ¿Es inautomático? No, el sniper legendario ¿Por qué lo quitaron? ¿El legendario? ¿El de santa? No, quitaron el de cerrojo legendario ¿Por qué? Sí Porque no rentaba Iban a poner el sniper de pesado legendario Y decían ¿A qué coño pinta entonces el otro? Legendario Hay un cerrojo azul Y eso Está bien, ¿no? ¿Por qué no? Rentaba A ver, porque imagínate que te toca... A mí el bar no me gusta Imagínate A mí me gusta bastante más el de cerrojo Pero ahora con el barre Me he acostumbrado Y reviento a tela Prefiero una diga Bado, tú la ganas, eh Yo confío en ti Vas a ver tú ahora Lo que es jugar Un profesional jugador Por ahí tenías uno Que te lo vas a cargallar Me has dicho, ¿no? Cuidado que te va a disparar En cualquier momento Quedas tú Ese que va a suerte, creo yo ¿Qué vas a poner el tirón? ¿Qué gastas? ¿La cámara láctea del tirón? Claro, tú Qué grande eres ¡Ire, irre, caramelito! Coño, quedo caramelito Espérate que no se ha... No se ha enterado el clima Vamos, estamos muertos Se han llevado 210 Quiero que... Quiero que os pego eso Tú, contrao La cámara, la cámara, la chica Que se te va Pero que luz llevaban y yo Yo quiero construir como tú Y jugar como tú, eh Es un puto feo, pero por lo menos juega bien al Fortnite Ese es que es metil Paolo, pero tú eres de PC, es que si eres de PC es malo, eh Si eres de PC, no quiero jugar con PC Pero si eres de Play, wow Tú contra esos dos, Valo Tú le pegas un bazooka que lo revientas, eh Te imaginas, ojalá te den un hechado Ahora vale, me tengo un hechado en el aire Más hechado, más metido Que va, han sido dos bolitas No soy de PC, entonces jugamos ahora Uff, uff, si llegué ahí más para abajo ese tiro Esa es la pesadilla, esa es la pesadilla del bazooka Ahí, ahí es el aim, ahí es el aim, ahí, ahí, ahí toma Uff, uff, uff Ya no se cura, ya no se cura Dios Eh, no, 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 no sé, no sé cómo lo ha hecho, no sé, eh No, no entiendo ¿Cómo están aguantando ahí, tú? No van a por ti, tú Eh, haces imaginación o la bala ha traspasado No, no, gastes más bazooka Que es para nada Ahora es cuando lo podrías haber reventado, vado Está buenísima, eh, ponerse tú en el punto Con escudo que hay ahí, vado Creo que había escudo ahí Mira, por ahí hay escudo, vado Ay, con el franco, pobrecillo lo que me duraba Es que es muy difícil aguantar los bots ahí Yo sé que entra en el punto Uff, tocadísimo está ahí No lleva escudo, eh Cue palla uno Ya cue palla otro No me lo crees, tío No creo que palla de deteado, tío Y yo no Es que mi suerte es muy mala, tío Eso sí que es suerte Eso sí que es suerte Cinco de vida, tío Nah, Frank, tío, me piro Es que si no me voy a rayar más No, 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 no No te rayes, no te rayes, no te rayes Uno más, uno más Eh, escorpión Bro Fox, fox, escorpión, no fox Tú sabes que si a mí me hubiera pasado eso Yo hubiera reventado barco Tú eres consciente, ¿no? Sí, sí Yo no hubiera hecho como a alguien me rayo tal y cual, no Yo... tú me hubieras escuchado a mí Me cago en los muertos Pum, pum, pum Hubiera escuchado un terremoto Paolo, únete, bro Hubiera escuchado un pequeño terremoto así, tranquilito Por eso hubiera escuchado, bro Bueno, bueno, bueno Y si une mi primo aquí Espérate, voy a invitar al grupo Ha sido ponerlo en público Espérate, voy a invitar a mi grupo Unirse al grupo, chavales Voy a poner límite 4 A ver, voy a invitar a Ipaolo Bueno, 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 bueno Ah, no va a aparecer en mitad Bueno, 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 bueno Toma, 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 toma Que luego baile Añadir, amigo Entonces vamos a hablar por el grupo Fox, ponte para hablar por el grupo Por el juego Hey, game cheat, game cheat, game cheat Oh, game cheat Fuck off Oh, game cheat Oh Paolito, díselo, Paolito Díselo, Paolito Game Creo que tú me dices Que tú quieres jugar con nosotros, Paolito Pues tú juegas con nosotros Ah, que estás jugando desde el móvil Tócatelos Tócatelos Está jugando desde el móvil Cara buena No me he podido ni ir al grupo Porque no te tengo que ser Para para Un señorío que te doy Haltísimo de la mierda Va dos a cabrear porque le has ganado la partida Y el otro se ha quedado 5 de vida Sí, ahí está Paolo ¿Qué haces bailando en el aire? No estoy bailando en el aire Sí, estás bailando Estás bailando en el aire ¿Por qué? Me aparece esto bugueado Mira el directo No, estoy haciendo bailar en el aire Y Fonga Y Fonga Y Fonga Y Fonga también Está bailando en el aire Y estoy bailando en el aire Pero es que estoy bailando Pero por qué Todo estábamos en el aire Yo lo he visto Qué bugueada Fonga te tú Estás en la razón Estos fueron a 5 milímetros Paolo, paolo, corre No mires atrás No Yo corro, yo corro Han caído un montón De cosas No mires atrás No mires atrás Corre, corre, corre Sé libre Sé lo que ya estoy cerrando Ya he sacado un arma De donde no la va a ir Chavales Ya he sacado un arma De donde no la va a ir Yo he logrado esconderme Por eso no Es que debe haber un arma Pero es que debe llevarle la saco La saco el arma Qué mala suerte No va a haber arma ahora Siempre ahí Solo con 3 cuadras Me las hago Me las hago Me las hago La gans también Joder Joder, macho Tú Y se nos va Bueno, bueno Se nos va a todo el mundo Nadie confía en mí Madre mía Madre mía tú No había visto yo Más chungo Una partida de mi vida Es que ni un putano ¿Ven qué? Se le va a pegar Y un rafagazo Tú Es que me ha ido Esto es otra cosa Esto es otra cosa Vaya luz Vaya luz Yo es que Es imposible Tú Tienes un montón De escudo Bueno, pues Yo lo voy a dejar Por aquí ya Bueno, chavales Gracias a todo Lo que estoy Avistado Por aquí Ver el directo Gracias a todo Por el apoyo Mañana Otro directito Más chavales Mañana a lo mejor No Mañana otro directito Vale En la misma hora Siempre Quiero que todo el mundo Esté aquí Activar la campanita Para ver si Ningún video Ningún directo Chavales Siempre sabéis Que podéis poner Mi código Creador En la tienda Chavales Quedamos 15 Para llegar A esos 2400 Suscriptores Chavales Se agradece un montón Que os voy a dejar Con mi nombre Para apoyarme En la tienda Y nos vemos En el próximo directo Que es mañana Adiós Chavales